No, pero al mismo tiempo, ¿qué le puedo decir yo a mi hijo? Sí, pero hay algo que no me cierra. O a vos no te cierra. No, a mí, pero de verdad. Si cuando yo me tomé el palo, también lo abandoné a él. Si, pero eso no tiene nada que ver. Es distinto, es otro momento, no te pasa lo mismo que le pasaba a él. Es otra cosa. No, no es otra cosa. Bueno, sí es otra cosa. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Abre. ¿Qué es como? ¿Porzada? No, porzada. ¡Para! No, no, para, no. No, no, para. Debe ser alguien para el cielo, vamos a ver más. Para. Vamos a ver, debe ser alguien de Luciana. Pará, te quedás acá. No, yo no me quedo, te voy con vos. Te quedás acá, yo voy a dar la vuelta. Ay, Cholo, por Dios. Quiero protegerte a vos y proteger a mi hijo. Pero no va a pasar nada, por favor. Quédate acá, quédate acá. El pisado que sos. La próxima vez se les conviene mirar atrás de la puerta.